Esta es la salla del caporal Esta es la salla del caporal Que alegra los corazones Con esta danza te moverás Y no dejarás de bailar ¡Ey, ey! ¡Eso es salla! Esta es la salla del caporal Que alegra los corazones Con esta danza te moverás Y no dejarás de bailar Como la morena que yo conocí Que tiene un cuerpo total predecir Como la morena que yo conocí Que tiene un cuerpo total predecir Cuando tú sales el suelo arde Me vuelvo loco de amor Te mueves tanto Y esas caderas me vuelvo loco por ti Cuando tú sales el suelo arde Me vuelvo loco de amor Te mueves tanto Y esas caderas me vuelvo loco por ti Con el alma chorito Con el alma chorito Con el alma chorito Es de tu cuerpo poder sensual Me vacina y encanta amor Con la mirada insinuante Me invitarás a bailar Como la morena que yo conocí Que tiene un cuerpo total predecir Como la morena que yo conocí Como la morena que yo conocí Que tiene un cuerpo total predecir Cuando tú sales el suelo arde Me vuelvo loco de amor Te mueves tanto Y esas caderas me vuelvo loco por ti Loco por ti Loco por ti Loco por ti Loco de amor Loco por ti Loco de amor Listo Loco por ti Loco por ti Loco por ti Gracias por ver el video.